Muchísimas gracias a los chicos de Fusión 4 Y una de las sorpresas que teníamos preparado para todos ustedes Ya está con nosotros El 24 de marzo, la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Derío Al final tenía dos hermosas chicas Una Miss Nicaragua y por supuesto la primera finalista de este Miss Nicaragua 2018 ya está con nosotros Inger Cepeda Felicidades para vos Gracias A la casa de sol a sol Desde la Feria Verano de Full Home Así es, como en temporada de verano Así estamos Contanos Inger, ¿cómo estás? Ya son dos, tres días después del septamen Ya un poco descansada ¿Cómo están los nervios? ¿Cómo es ahora la Inger después del 24 de marzo? Mira, estoy muy contenta La verdad es que me siento bien satisfecha con mi participación Y estoy bien contenta con el resultado Han sido dos días un poquito relajados Porque sí, no te voy a mentir El cansancio de los últimos días es bastante fuerte Los ensayos, los tacones en todo el día Entonces llega un momento donde uno pues Quiere no andar en taconcitos y está relajado en su casa Entonces estos dos días pues con mi mamá, con mi familia Para celebrar con ellas más que todo el resultado Qué lindo, supimos la Valeria y yo, ¿verdad? Y todo el mundo, todo Nicaragua De que fuiste una de las pocas que su mamá la vistió casi en todo el certamen Como una diseñadora Así es Me impresiona con qué amor ella se preparó para todos tus trajes, tu vestuario Contanos un poquito de esa faceta de tu mamá Mira, mi mamá ha sido diseñadora de moda Ella desde que me tenía a mí en el embarazo pues estudió lo que era el diseño Nunca se ha dedicado así como que a ser diseñadora de pasarela De toda su trayectoria, es más privado, más particular Claro Pero desde que tuvimos este sueño de estar en Miss Nicaragua Siempre ella tuvo también el sueño conmigo de vestirme en la noche final de Miss Nicaragua Entonces nosotros teníamos la opción de escoger nuestro vestido Ya sea con un diseñador nicaragüense, comprarlo, era libre Y pues yo escogí que ella como diseñadora, que ella fuera mi diseñadora Y no te voy a mentir El orgullo que yo sentí cuando dicen mi nombre Y cuando dicen que ella porta un vestido de la diseñadora Johanna Solana Sentir ese nombre en el momento era una emoción que no me cabía Mira, hablando de la emoción Vos ayer en la noche estuviste compartiendo en tus redes sociales Yo estuve viendo en el Instagram, no me he ido al Facebook Tengo la oportunidad de poder decir De que conozco a Inger tal vez unos 3, 4 años Antes de que entrara el certamen Te cuento, Luisa Mala, esa parte no la sabía Ella fue jefa mía Fue jefa mía Sí, en serio Recuerdo que estábamos un grupo bastante grandecito Ella era nuestra coach El grupo de los Tiger Y yo me acuerdo que la Inger decía Ustedes tienen que sacar lo mejor Arriba con esas ventas y todo esto Y después venís y ves todo el cambio Ves todas las personas que trabajamos en ese mismo punto Apoyar a ellas Pero ella ayer mencionaba en sus redes sociales Que ese triunfo se lo dedicaba a su mamá A su papá, a su familia Ahora que dice tu familia ¿Cómo se sienten ellos? Tu mamá está detrás de cámara Y me imagino que ella está súper emocionada también Sí El apoyo Mi mamá siempre dijo algo bien divertido Ellas son las mises y nosotras también Y la verdad es que es cierto Nosotras, todas las candidatas en común Siempre estaban nuestras mamás de por medio Y en algunos casos los papás Ellos siempre andan detrás de nosotros Y dicen Mamá nosotros somos los mis traeme Tráeme la sandalia Tráeme los accesorios Y es cierto Ellos siempre andan detrás de nosotros Ahorita para venir desde temprano Ella anda de arriba abajo conmigo Y ella siempre anda apoyándome En todo lo que tengo que hacer Entonces Estos dos días fue primeramente El domingo que salí del hotel Nosotros nos quedamos en el hotel En el Contempo Que a quien agradezco Verdad Que nos recibieron muy bien Y nos atendieron como reinas Saliendo del Contempo Yo le dije a mi mamá Que lo que quería ir Era a la iglesia A agradecerle a Dios Entonces el domingo Lo que yo hice fue Ir con mi mamá de la mano A la iglesia Y con mi hermanito Con mi banda A darle gracias a Dios Porque en todo tiempo Yo siempre dije Que sin la gracia de él Esto no iba a ser posible A propósito Que estás mencionando de la gracia Tú fuiste la primera candidata En dar esa respuesta Espectacular Toda la gente Mira yo te rindo el charro Porque te hacen la pregunta Momento de nervio para ustedes Mete el nervio El cansancio Y eso que vos digas No puedo meter la patita No puedo meter Pero fue una respuesta Y segura Segurísima Y mencionaste algo Y dijiste que la familia Importabas Y todo esto Que tal O sea Es una respuesta Que todo el mundo cautivó Que todo el mundo se quedó así Vos ya sos preparada Contanos todo esto Que tal vez Las cosas que las personas Desean saber de vos Sí, mira Yo estudié Derecho Derecho, Convención Y Gerencia Empresarial Y desde los tiempos antiguos De la ley La familia Es la institución principal De toda sociedad El núcleo Y si hablamos Desde el tiempo De la historia De nuestro Señor Jesucristo También la familia Era la base Y si nos venimos a la realidad Sin la familia No hacemos nada Entonces Cuando a mí me preguntan ¿Cuál es el deseo? Pudiese pedir muchas cosas Pudiera haber dicho Comida para todas las personas Salud para todas las personas Que mi mamá fuera eterna Muchísimas cosas más O sea Un deseo es más difícil Porque es solo uno Pero la verdad es que Mejor en el momento Lo primero que pensé Fue la familia Porque aparte de que Estaba emocionada Porque el vestido que llevaba Me lo había hecho mi mamá Que es mi familia Y en el segundo balcón Tenía a mi tío Que él está luchando con cáncer Y en todo el certamen Él no había estado conmigo Pero cuando yo lo miré En el opening En el segundo balcón Como sorpresa Me emocioné En el opening lloré Porque donde yo lo miré Fue algo que no contuve Entonces en ese momento Solamente pude pensar Mi mamá Con sus desvelos Con su esfuerzo Por mi vestido Mi tío que estando enfermo Hizo el esfuerzo De venir acá En el coctel Llegó mi abuelito Que también un señor Que nunca participa En estas cosas Y no le gusta Y él siempre estuvo ahí Diciéndome Yo voy a orar por vos Para que te vaya Y mi papá Por el otro lado Que estaba pendiente De todo Y antes de salir Me llama y me dice Vos vas a dar lo mejor Entonces me doy cuenta Que cualquier cosa Que queramos hacer Si no tenemos a la familia Todo se complica Mira Otro aspecto En el momento Cuando entraron ustedes Que salían con sus batas Una de las muchachas Que se miraba Que tenía mayor fuerza Demostrándole al público Si podría decir De una de las que más Tenía esta fuerza Que levantar la pancarta El papel Y decir no más No más Era vos Era vos ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? Mira la verdad Es que la idea De la protesta Fue para acompañarnos Entre todas Porque la verdad Es que esta es una lucha De todas Esto no es solamente Una afectada No es solo un municipio Al final somos toda Una sociedad Y somos todo un género Luchando por la igualdad Entonces la unión Entre mujeres Es lo que nos va a ayudar A nosotros A poder salir adelante Dentro de la sociedad Y lo hemos estado demostrando Si podés ver Ya las mujeres Ya están teniendo Más oportunidades Ya estamos teniendo Mejores salarios Mejores puestos de trabajo Son madres de familia Son trabajadoras Son empresarias Entonces Las mujeres Son tan multifacéticas Y entonces Y nosotras mismas Estamos haciendo Que los hombres Nos den ese lugar Muy impresionante Para mí Fue uno de los momentos Más impresionantes Y realmente Es una realidad Que estamos viviendo Definitivamente Todo el mundo Se quedó después Porque demoraron Un tiempito En salir Pero creo que andaban Buscando todo Para poder Era parte Y estábamos esperando Era parte De la emoción Que queríamos crear Exactamente Exactamente O sea Quisimos aprovechar Que teníamos ese momento Porque era la parte De traje de baño Todo el mundo Haber estaba esperando Que los trece cuerpos Juntos Estuvieran en un sol Pero no Quisimos utilizar Ese momento Para darle un mensaje A la sociedad Para poderle decir Aquí estamos Podemos usar traje de baño Sin sentir pena De nuestro cuerpo Sin sentir vergüenza Sin sentirnos mal Por salir en traje de baño Y darle el mensaje A la gente Ahora ¿Qué viene para Iger Cepeda? Pues mira Ahorita estoy en un momento Donde estoy asimilándolo Todavía creo que no Todavía creo que no Pasa la emoción Del sábado Todavía la siento Cuando estaba de la mano Con la Adriana Era un momento Donde las emociones Ya estaban Estábamos muy emocionadas Las dos Sé que vienen más cosas Sé que viene una preparación Más grande para mí La verdad es que Desde que me metí A este proceso Yo sabía que iba a cambiar Pero en mejorar Yo como vos decís Lo puse en mis redes Me siento como una Inger En mejor versión Pero con su misma esencia Sigo siendo la misma Inger Que entró al certamen La mamá Inger Como me decían las chavalas Sigo siendo la misma Mamá Inger Pero ahora Con un poquito más De seguridad Más orgullosa de mí Dispuesta Verdad Nuevos proyectos Pues actualmente No estoy trabajando Como yo lo comenté Cuando vine mi primera vez A vos te ves Te dedicaste full Me dediqué full al certamen Porque yo o daba el todo O no daba nada Y eso al final Es lo que me llevó A tener mi resultado Entonces ahorita No estoy trabajando Estoy abierta A oportunidades A nuevas aventuras En el ámbito laboral Prepararme En lo que es El idioma Preparación física Mental Para un nuevo reto Que se viene Porque ya no soy Inger Soy Nicaragua también Porque la corona No me hace reina Me hace reina Lo que yo soy Y lo que yo voy a llevar De mi país Ay que lindo La verdad que es una madurez Increíble que tiene Una mujer profesional Y completa Tienes una belleza integral De verdad Yo te admiro muchísimo Gracias Lisa Y sos una mujer Muy admirable también Ha sido de las misas Que más ha marcado La historia de nuestro país Yo te admiro Espero que cuando yo llegue También 24 años Después de mi regalidad Yo también te admiro Y realmente me encantó Tu participación Y yo sé que Te dio una marca Un antes y un después Del mi Nicaragua Y que todo esto sea Productivo para vos Y que todos los sueños Que querrás lograr Vayan adelante con ellos Y quiero llevarle A más personas Mi mensaje Claro que sí Que miren que las cosas Sí se logran Ya nosotros nos vamos a ir A una pausa Pero antes Están las cámaras de frente Pero también está tu mamá Detrás de cámara Sus felicitaciones Hoy es su cumpleaños Para la mamá de Inger Hoy está cumpliendo año Aprovechemos los 30 segundos Para mandarle las felicitaciones Muchas felicidades Este era el regalo Para mi mamá Realmente fue un esfuerzo Lo hice gran parte por ella Para darle a ella Ese sueño cumplido Mamá Hoy te puedo decir Que te cumplí No te doy la corona Pero estoy segura Que estás contenta Con mis resultados Sos tan mi como lo soy yo Sos tan Nicaragua Como lo soy yo Te amo con todo mi corazón Y gracias por todo el esmero Que has puesto Para que yo esté acá Porque sin vos Yo no habría podido mamá Qué bonito Qué bonito Un aplauso Felicidades para Inger Vos todavía vas a estar con nosotros No te vamos a llevar Nos vamos a ir A una pausa comercial Después de esto Muchísimas sorpresas Acá desde la Feria de Verano De Full Home Huicado en el costado noroeste De La Rotonda De Champoll Jenny Pausa y volvemos